Bueno, pues vamos a conocer Asclepio hoy día, lo que hacen, dónde están, los que lo hacen, para qué lo hacen. Dice, yo soy Asclepio, guardián protector de los infelices. ¿Sabes quiénes son los infelices? ¿Eh? Los que se sienten de gracia. ¿Vamos? No, los que no son, los que están infelices, los que no tienen felicidad, no tienen por qué sentirlo. La gente se acostumbra a vivir así, mucha gente no se siente infeliz, aunque lo sea. ¿Ve? Piensan que lo que hay ya está. Dice, siglos atrás me ofrecí como voluntario para establecer un gran complejo de curación, un foco dedicado a restablecer la higiene en los cuerpos de la humanidad, un momentum de la ciencia de la salud y su sostenimiento. Mira, lo de la higiene es muy importante porque yo no sé si vosotros sabéis cubrir la historia, que antiguamente la higiene era, ¿cuánto es el siglo XIX? No sé si vosotros sabéis que hasta hace muy poco tiempo la gente no quería parir en los hospitales porque morían muchos niños. No sé si vosotros sabéis que la edad media, bueno, y un poquito después, no hace mucho tan bien, la gente la basura, la tiraba por la mentira. Estaba hacia tu ova, ¿vale? Y estaba al pie de la capa, tú tienes ganas de cagar, y un tío te tapaba una para capa, tú cagabas, le pagaba lo que sea y ya está, en cualquier lado. Solo tienes que taparte o no te vea todo el mundo cagar. Pero si yo no la basura aquí encima de los hombros, sí, en la puerta, en la basura aquí hasta el camión, así, por la calle, así. Bueno, entonces, la higiene es tan importante que en los lugares donde no hay un sanitario, para sentarse una caquita, hay la gente enferma mucho más. Porque un sanitario es salud. ¿Te lo puedes creer? Hay muchos sitios donde, bueno, igual que se pide dinero para llevarle comida a la otra, se piden para llevarle al sanitario. Porque quita muchas enfermedades, ¿vale? Estamos hablando aquí de hace un montón de siglos, y ya Asclevio lo sabía, y de hecho lo usaba. Dedicado a restablecer la higiene en los cuerpos de la humanidad. Estamos hablando del cuerpo físico, los demás cuerpos también. Ya, pero ya no hay sociedad, hay otro tipo de higiene. Dice, un momentum de la ciencia, de la salud y de su sostenimiento. Un sistema de principios para la preservación de la salud y la prevención de enfermedades. Prevención de enfermedades. ¿Cuándo se ha oído de que se prevengan las enfermedades? Antes se curaban, no se prevenían, se prevenían. Fíjate que está hablando aquí de cosas súper modernas. ¿Eh? Y está hablando de siglos, de hace muchos siglos, ¿vale? Dice, las enfermedades de los vínculos de la humanidad son las que generan un planeta con tanta infelicidad. ¿Vale? Por eso él se... Se... Vamos, se ha convertido en el guardián y protector de los infelices. Desde los últimos en realizar un contacto puro con nuestro foco fueron los monísticos griegos que, con el consejo de los oráculos de Delfos, hemos establecido un templo a Igía, en lo que ahora se conoce como Epidauro. En la península del Peloneso, que es aquí. ¿Vale? Esto es la península del Peloneso, y aquí está Epidauro. ¿Vale? Dice, a través de la mitología griega se ha transmitido una información algo distorsionada acerca de este foco. ¿Vale? Este es el oráculo de Delfos. Una foto de lo que queda, claro. Por lo que describiré nuestro estilo etérico y nuestro servicio actual. El... No sé si sabéis que el oráculo de Delfos es de los últimos oráculos que se utilizaron, que fueron serios, donde la gente iba a consultar con los dioses, ¿no? Bueno, que en verdad sí, eran con seres ascendidos, y ahí recibían ellos respuesta a sus preguntas y todo eso. Hasta que se contaminó con sinvergüenza, que empezaron a engañar a la gente, diciendo lo que ellos querían saber y todo eso. ¿Cómo lo hacían? Cogían, y la información de aquella época, hablando de 2.200 años atrás, la gente no conocía lo que pasaba en el mundo. Entonces los sacerdotes de estos sitios, los sinvergüenzas, no lo de verdad, de verdad lo hacían bien, pero cuando aquello se degeneró, cogían y mandaban a su propio... a ellos mismos, a los propios grupos de sacerdotes, por todo el mundo, a recibir noticias de aquí y de allá, de aquí y de allá. Para que después coincidieran con lo que le decían a ellos. Porque la gente tiene que venir cargado con presentes para recibir esa información. Entonces, siempre aceptaban porque conocían de todo sí. Entonces lo bien planteado lo tenían. Pero eso, en su momento, si fue así, funcionaba. Y en ese, en el quitar que hace eso, hicieron un templo en Gía. Y ahora se conoce como Epidam. Bueno, sin embargo, he mantenido el nombre que me fue Asclepio en aquel tiempo, Asclepio, para mantener un rango de continuidad en nuestro servicio, desde entonces hasta el presente. Y por toda la eternidad, hasta que cada hijo del Creador haya ascendido de la infeliz condición humana hacia el futuro de la conciencia divina. Ese es su trabajo, y él está ahí desde entonces hasta ahora. El presente es hoy, mañana también, también será presente. Para que nosotros podamos estar un poquito más libres de la infelicidad. Vamos a ver, ¿cómo es el retiro? Aquí explico un poquito, bien poco, pero bueno. Dice, nuestro fuego tiene un templo central y cuatro templos alrededor. Uno gordete y cuatro alrededor. Dice, ubicado en los cuatro puntos cardinales. Este, oeste, norte y sur. Estos cuatro templos exteriores están dedicados a la higiene física uno, otro a la higiene técnica, al higiene mental y al higiene emocional. Cada uno tiene su propia llama, hermandad y programas higiénicos establecidos. No estamos hablando del templo de la verdad, del maestro Darío, ni de la curación de Creta. Estamos hablando de otro sitio y de otro templo. ¿Vale? Y cada templo está sostenido por una forma diferente con su propia cosa. ¿Vale? El templo de la higiene mental es el más grande de los cuatro y está dedicado... ¿Cómo que es más grande? ¿No son todos iguales? No. Y dice, bueno, ¿y por qué es más grande el mental? ¿Tú por dónde empiezas a controlar tu vida? ¿Dónde empiezas a quitarle poder al yo personal? Los pensamientos. ¿Cómo empiezas tú a vivir mejor? Cambiando la forma de pensar. Que por así decirlo, sería como el templo más importante. Porque ahí es donde empieza todo. ¿Vale? Por el momento en que tú sepas que tienes que tener... Que tienes que controlar tus sentimientos. En el momento en que tú lo sepas mentalmente, puedes empezar a controlarlo mentalmente. O cuando tú sepas que la higiene te trae salud. Porque no tienes que entrar por aquí, ¿no? Bueno. Está dedicado al principio de que una mente pura, clara y sana, que está llena solo de conceptos constructivos, será guardián del cuerpo, de la memoria y del sentimiento del mundo. ¿Vale? Casi nada. Los griegos sabían muy bien que la mente es el padre de los sentimientos. Es verdad el mundo que nosotros tenemos aquí proviene de la sacrifediación de los griegos. Tiene que ser por ellos, nosotros no vivíamos donde vivimos. No tendríamos ni esta cultura ni nada de eso. Dice, los griegos saben muy bien que la mente es el padre de los sentimientos, que la Tierra es una aura emocional porque la Tierra es un planeta emocional el próximo día voy a dar la clase de eso es muy cortita, dura 5 minutos pero por lo menos pasará muy bien un poquito de yo a eso la Tierra es el aura emocional y que este gigante de crecimiento se refiere al sentimiento necesita una guía clara y cuidadosa una dirección por parte de la mente de lo contrario habrá una gran destrucción la destrucción de qué empezando por ti y terminando por todo lo demás por eso todos sabemos que es muy importante agitar los pensamientos para poder así agitar los sentimientos muy, muy, muy importante, porque los sentimientos van como locos por ahí destrozando todo lo que pillan incluso cuando se quiere mucho a alguien, muchas veces nunca es amor, siempre son otras cosas que nosotros llamamos amor van cargándose lo que yo tanto no puedo hablar con nadie más que pasa conmigo me trajo gente así eso no es amor eso no es quererlo vamos a llamarlo de otra forma pero amor, amor no es el templo de la higiene física es el menos activo porque actualmente no tenemos un foco físico consagrado a través del cual podamos trabajar ¿vale? como son etélicos la higiene física no tiene sentido entonces pues se mueren aquí un poquito ¿dónde trabajar? no hay un cuerpo físico ahí sin embargo estamos conectados con muchos SPAR dedicados y consagrados espiritualmente como también con centros de sanación holística que actualmente están operando en el templo físico ¿vale? que sería la contrapartida del templo físico la reje allí no hay nadie nadie va con su cuerpo físico allí bueno pero para eso están los SPAR no todo los SPAR sino los que están consagrados a eso el nómado de una lista no hay que ver el nómado de una lista no tengo lista ¿vale? intentamos establecer a través de estos conservidores encarnados nuestro momentum de salud en el plano físico ¿vale? son gente que trabajan para para el templo de la higiene yo no sé si ellos son conscientes de eso ¿eh? porque tú sabes cuando tú llegas aquí con el velo de malla no te acuerdas de nada entonces no sé si yo soy consciente cuando están aquí pero son gente que necesitan hacer eso y va y lo hace tengo que hacer un SPAR tengo que hacer esto tengo que poner esto va y lo hace y a lo mejor no saben nada ni de esto ni de bueno no se acuerdan de nada de esto ni de la higiene ni de la higiene y sin embargo sí hacen el trabajo eso es curioso pero así es y son servidores de son co-servidores son co-servidores encarnados ¿vale? son gente de allí que encarnan aquí pero como se me olvida entonces pero hacen chuta más normalmente trabajo conjunto dice aquí debo agregar que tratamos muy de cerca con otros templos de sanación que están fuera de nuestro propio foco como parte de un gran complejo de curación así que no solo es el sitio donde están ellos ahí en la península esta griega sino que es a través de todo el mundo están coordinados con muchos sectos de sanación de hecho hay por todo el mundo hospitales hay de todo casi todo el mundo cada vez más dice en particular asistimos al maestro y al foco de la ciencia de la curación sobre creta mientras nosotros estamos consagrados al restricimiento natural del orden y la higiene en los cuerpos de la humanidad el maestro y el maestro y el maestro se concentra en descifrar científicamente los misterios de la enfermedad en los cuerpos y en los seres humanos y en lograr el entendimiento de esta fuerza de la conciencia humana para que puedan ser destruidas del planeta el maestro de la ciencia científicamente le sopla a los científicos las tosillas para que se vayan enterando y vayan creando nuevas fórmulas para curarnos toma que bueno así que el maestro de la ciencia tiene un gran grupo de científicos investigando sobre cosas y de hecho si miráis un poquito por internet o por lo que sea veréis los grandes avances médicos que están surgiendo cada vez más impresionantemente impresionantes que ya se ha conseguido cortar igual que corta y pega en el ordenador con el genoma humano para erradicar enfermedades que son heredadas eso ya está a puntito de ponerse en marcha la pasada a partir se va después de ver con la enfermedad que antes era inculada que solo se puede curar a nivel genético que es la base el núcleo y la causa de todo eso después de todo la tierra es un laboratorio viviente de los efectos de la conciencia inferior que no tienen paralelo en este universo y por ello deben realizarse todos los esfuerzos posibles para entender la enfermedad y sus mecanismos dentro de nuestro universo que se ve que nuestro universo no estamos hablando de todo el universo que nosotros pensamos cuando los maestros hablan del universo hablan de de lo que es el sistema solar y toda su gente todos los siete planetas con sus siete sistemas y todo ese rollo ¿vale? no de los helios y bestas no el universo nuestro es helios y bestas con los siete planetas ¿vale? es que yo sé que por otro lado también hay algunos que están iguales nosotros porque están muy lejos ¿vale? pero en este universo no más que nosotros de los siete planetas el único que está fastidiado somos nosotros ¿vale? y algunos los reyes hay una chiquita paleta que hay que no por su esposa entonces es un experimento cuando estos no saben encontrar parte pues están viendo que es lo que más dice como modelos para la humanidad ambos templos el de Maestro de Arión y el nuestro son importantes y forman parte del esfuerzo conjunto de la Gran Manda Blanca que cuida de este planeta por expandir la curación y todos trabajamos en estrecha cooperación y unidad ¿vale? y si nosotros queremos y podemos también podemos dedicarnos a trabajar en estrecha cooperación con esto con lo que más curado ¿eh? no tiene por qué ser cogiendo uno y curándolo sino expandiendo curación del planeta de la que ellos mandan siendo focos más focos hay por todos lados y ahora se está expandiendo mucho terapia complementar dice nuestro enfoque en los cuatro templos exteriores incluye todos los atributos del rayo de la curación que se encuentra en la naturaleza la luz el color las fragancias los aceites aromáticos el agua el calor el tacto los cristales y las piedras preciosas la música el sonido las medicinas naturales elaboradas a base de hierbas plantas y minerales entre otros la mayoría lo hemos dado a nosotros ya lo estudiamos al principio pero no será por falta de medio ¿vale? tenemos de todo dice la señoría en Epidauro y en Creta sanamos por medio de ejercicios físicos curamos a quien siente dolores a través de la danza de la música de la imposición de manos y de ciertos gestos sagrados que alivian el dolor físico es la danza no es a lo mejor la bachata y otros tipos de baile el rock lo que sea no vamos a hablar ¿eh? pero que a través de eso vosotros no conocéis a la gente que ahora que se apunta a a baile y que están felices bailando y que no se pierden en una sola sesión y van a bailar allí y se lo pasan muy bien encima salen un poquito más sano que bueno dice le contiene el señor Asclepio en el expreso deseo de la jerarquía espiritual que nuestros chelas es el expreso deseo de la jerarquía espiritual que nuestros chelas aprendan y practiquen la diversa forma de curación y que acostumbramos a utilizar aquí en nuestro poderoso foco en el pidad oh amados se trata de la curación a través del sonido y del movimiento ya que la armonía trae gozo y fluye a través de ustedes uniéndose con la armonía de otros seres que se encuentran en un estado de vibración similar lo que quiere la jerarquía espiritual es que nosotros aprendamos a usar las técnicas que se usan allí para usarla aquí en el programa físico ¿vale? dice amados se trata de la curación a través del sonido y del movimiento ya que la armonía trae gozo y fluye a través de ustedes uniéndose la armonía de otros seres que se encuentran en un estado de vibración similar ¿vale? dice bueno la armonía a través de la música la armonía a través del movimiento por supuesto es música armónica movimiento armónico ¿vale? bueno pues ya sabemos que la armonía trae salud es decir si nosotros vivimos en armonía no podemos enfermar es imposible son dos cosas opuestas ¿vale? tú no puedes meterte en el mar sin mojarte ¿no? te metete a mojar pues igual si tú vives en armonía tú no puedes enfermarte ¿cómo se vive en armonía? vivir en armonía es muy simple simplemente no hay que crear conflicto el conflicto lo puede crear la armonía ¿vale? ¿y cómo puede vivir la armonía? vamos a ver tú te levantas por la mañana de la cama ¿y cómo te levantas? en armonía quita la ropa de cama armónicamente y te levantas armónicamente te pones tu zapatilla armónicamente te duchas armónicamente ¿ves? no bailes de alcohol de grifos ¿ves? ni zarandea la ducha eso no es armónico de seguir armónicamente no coges y tiras el vaso por allí y no coges las cosas hay gente que no lo hace empiezan así el día pero vale es un ejemplo tienes que dice ay mira ya sé te te abrí se acabó la leche voy a tirarlo no lo arrugas y lo no eso no es armónico ¿ves? lo pliegas lo pones bonito y lo tiras bonito bonito no es armónico estropearlo ni arrugarlo ni nada de eso dice es que ocupa más espacio es que ocupa menos espacio mira yo me he dado cuenta que no es armónico eso está fuera de la armonía ¿eh? yo antes doblaba muy bien las botellas de plástico para tirarlas pero el ruido que hacen es desarmónico y la botella se queda desarmónica yo no creo que es elemental le gusta estar así arrugando ni siquiera sé si es bueno para la planta de ciclaje que esté así ni siquiera lo sé ¿vale? pero eso no es armonía tú tienes que tirar un papel cuando lo tiras dobladito si lo tienes que romper lo rompes con cuidadito no lo rompes con mala idea porque entonces no es armonía y si lo arrugas no es armonía vosotros hay que un papel con dos abrigas ya no puede volver a estar más plano aunque los planches se quedan las arrugas eso no es armonioso ¿vale? no vivimos así vivimos sin pensar las cosas y con las costumbres que tenemos anteriores ¿vale? pues te regalan es tu cumpleaños te regalan y rompes el papel eso no es armonioso no es vivir en armonía eso crea desarmonía eso crea enfermedad ¿vale? en pequeñas cosas en el mundo que te verás con alguien que te crea algo más gordo o cualquier otra historia me refiero a que vivir en armonía es vivir en armonía todo andar con armonía porque los movimientos tienen que ser armónicos ¿por qué? el sonido y el movimiento son muy importantes en eso no puedes hacer ruido cuando andas porque no es armónico ¿sí? no es fácil pero ¿cómo nos va? ¿cómo nos va? ¿nos va perfecto? no, ¿por qué? porque no vivimos en armonía si no vivía perfecto no es armonioso que tú no tengas dinero para comprarte una cosa que tú necesites o quieras eso no es armonía lo armónico que es tú quieras adquirir lo que sea y tengas todo lo que necesitas dinero lo que necesites tiempo y lo que haga falta oye, me quiero comprar un jersey nuevo pero no tengo tiempo eso no es armonía vamos voy a aprovechar y he metido esto la armonía aquí subido el movimiento que trae la armonía ¿eh? subido el movimiento que trae la armonía pero la armonía subido el movimiento el movimiento armónico ¿vale? tú dices bueno, voy a correr pero corre el armónico no corre es una armonía además tú lo ves tú ves un corredor que estás corriendo y el armónico y ves otro que va ¡ah! ya se ha esperado porque va a saldo y tú ves que sus movimientos son completamente desarmónicos ¿eh? dice hay curación en los deportes de la naturaleza bella y graciosa te aseguro que eso lo sabéis todos que ni en el karate ni en el boxeo ni en el full counter nada de eso ¡hay! curación no sé si habéis visto curar el boxeo pero dice vamos si estás pegando palos mucha curación no puede haber armonía hay cero yo no entiendo todavía cómo me gustan tanto esos deportes ¿vale? y hay muchos otros cuando en otros sí son armónicos y todo eso vamos a ver ¿eh? hay curación en la meditación y en las canciones ¿eh? ¿no te lo cantamos y estamos armoniosos? en la palabra hablada y en la contemplación profunda la contemplación profunda no sólo te trae curación sino que encima quita la mente cuando usted pueda contemplar algo lo que sea tu mente se aquieta tú imagínate como este señor que está aquí y está contemplando este paisaje ¿tú te crees que puede estar pensando en algo? su mente está quitada está en plena contemplación lo único que se llena es de la armonía que encuentra en este paisaje tan bello no recordáis vosotros ninguno de eso cuando ha ido a la playa ha visto patatas y ha dicho esto precioso tú te quedas maravillado escribiéndolo yo me acuerdo una vez que fuimos a llevar Patricio a Andrés San Pedro tú subiste con ella con no sé qué y mientras esperaba me asomo allí a la bahía y de noche contemplé el silencio que había allí no es que estuviese en silencio aquello a lo mejor es que estaba yo en silencio pero aquello era un paisaje estupendo yo no sé lo que tardó si fuera un minuto diez minutos media hora a mí se me hizo en un segundo porque yo no estaba y cuando yo le digo mira escucha el silencio esto no sé qué lo dije pero viene alterada en un segundo radio dice harán una promesa dentro de sus corazones de seguir el consejo que les doy de que pongan en práctica en las diversas áreas siempre que se pueda lo que realmente significa la verdadera curación no se trata de lo que ustedes llaman un antacestral es aquello con lo cual comenzó el mundo es que el mundo no había enfermedad cuando creó cuando empecé dice en el amor existía en este planeta y todos los demás sistemas de mundos creados el amor regresará y como lo llamaremos cada uno de ustedes sabrá exactamente lo que quiere decir en el propio latido de su corazón yo no sé si alguien tiene un Cristo interno por ahí a mano ¿alguien quiere un Cristo interno por ahí a mano? dentro del Cristo interno que también hay a mano que también hay muy cerquita está más cerca que vuestro viento hay una llama rosa del amor divino flamando ahí flameando constantemente desde siempre ha estado ahí siempre desde que individualizaste del sol débil siempre está todo ahí ¿vale? ¿qué pasa? que ahora mismo a lo mejor a uno le ha dado a la menos a otro a más y tal y cual pero siempre está ahí siempre ha habido eso desde el principio eso nunca ha faltado y es el poder de cohesión si no no podría asistir en ningún planeta y en ningún sistema ¿vale? dice sabrán a qué me refiero desde la ternura la libertad y la felicidad que experimentarán ¿por qué? cuando tú te pones a pensar o a sentir tu Cristo interno ¿qué es lo que experimentar? ¿qué experimentarán? ¿nada? ¿algo no? bueno ¿felicidad? oh mis adobados me refiero así a ustedes porque el amor nos une a todos en unidad y no es solo por casualidad que ustedes vinieron a esta isla que es parte de Grecia es porque a los éteres y a las páginas escritas así como de otra forma bueno esto le está hablando a los que son aquí yo no sé si vosotros fueran algunos pero si fueran pues ya sabréis lo que sea dice música con respecto a la música y al sonido la frase mente sana y cuerpo sano que en inglés son significa sonido como sano igual que sano es lo mismo ¿vale? proviene el trabajo de Pitágoras cuyo momentum de perfección a través de la música forma parte de nuestros programas de sanación y reordenamiento de los cuerpos internos de ser humano así que la música de Pitágoras que serán matemáticas puras se usa para la sanación en los templos de la Esclavidad que diría además el amado Serapis Bey asiste con frecuencia dice que aquí se lo conoce como el gran médico egipcio y experimenta con los efectos de ciertas piezas musicales sobre los vehículos de la humanidad ahí va a Serapis Bey se lleva el piano la guitarra lo que se llama el acordeón yo no sé lo que se llama ¿vale? pero él va allí y experimenta con la música popularmente él me ha pedido que le recuerde que todavía busca músicos encarnados para canalizar sus recetas musicales contra la enfermedad si él dio algún músico que hable con Serapis Bey porque necesita a alguien que se ponga aquí a recibir toda la música que le está creando allí bueno que sea que hable con él ¿eh? ¿hablo bien? el ave maría dice la iglesia cuando la sagrada música del ave maría es interpretada dice la madre maría madre de toda vida y el aspecto maternal dentro de cada uno de ustedes es el aspecto madre de este universo intensifica toda actividad santa con el amor del aspecto maternal que es liberado como ustedes saben no se puede ni siquiera calcular cuántas veces esta obra ha sonado y continuará sonando de una u otra forma ya sabéis que el ave maría es una pieza una llave tonal una pieza de sanación y no es bellísima nosotros lo hemos escuchado muchas veces y salve maría salve maría salve madre aspecto maternal de toda vida el profeta dice nuestro templo nuestro templo central es el actual foco acordáis que había cuatro templos y uno central que salve más gordo dice es el actual foco de la llama de la curación restauradora que proviene del sol aquí se encuentran nuestros sacerdotes y nuestros hermanos y hermanas de nombre en el centro del templo central mis actividades personales también se desarrollan en este templo central a menudo me he visto con grandes túnicas verdes y llevo el caduceo que representa el perfecto equilibrio de las energías que recorren los cuerpos de la humanidad este objetivo ha sido consagrado mi ser aquí está el caduceo con los no sé si se ve bien ¿se recuerda algo de esta bobita? quizás los chakras y las nadias y todas esas cosas que están por ahí dice el arcángel Rafael y la madre María desde el templo central el arcángel Rafael y la madre María han establecido un foco del rayo de la consagración abocarse a la asalación requiere una gran consagración de energía el arcángel Rafael se ocupa del entrenamiento para la consagración y la madre María ayuda a equilibrar esta consagración de tal manera que la misma no termine por producir infelicidad en el mundo del sanador que todavía está encargado la consagración es para que tú te consagres a la curación para que los hermanos tú te refieras a los sanadores ¿vale? y la madre María se encarga de que tú no sufras porque está ocupado en eso y porque tú estés feliz haciéndolo ¿vale? el instituto dedica a ese trabajo va a estar feliz sin ninguna duda la poderosa cangerina Regina la madre María se une a la señora y a mí en el centro de esta obra ella reside en el foco de la consagración y el concepto inmaculado en el templo central dentro del complejo de templos que construye nuestro foco ahí dentro está la madre María todo lo tanto desde el templo desde este templo central fluyen las fuerzas combinadas del concepto inmaculado y del rayo de la curación del rayo de la curación restauradora proveniente del sol ahí es donde se recibe ¿eh? es que la curación bueno ahí es donde se reciben los rayos del sol y lo refuerzan están reforzados por la ayuda cósmica disponible estas se expanden hacia cada uno de los templos exteriores ¿vale? desde ahí se reparten los cuatro templos exteriores que están cada uno uno en el norte uno en el sur otro en este y otro en el otro estas se expanden hacia los templos exteriores que se encuentran en los cuatro puntos candinares dedicados específicamente a uno de los vehículos de la expresión humana ¿vale? uno era para el cuerpo para el físico para el emocional para el etérico y para el mental ¿os acordáis? luego desde cada uno de estos templos son expandidas plenamente y proyectadas con gran poder hacia los cuerpos de cada hombre mujer y niño en este planeta o hacia los desencarnados que también reciben a nivel físico etérico mental y emocional ¿vale? entonces viene del sol llega el tiempo central y ahí se expande a los cuatro templos que están fuera los que no tienen el tiempo central y de ahí van a todo lo humano incluso a los desencarnados ¿eh? ahí ha dado mucho camino hacia los desencarnados a nivel físico o hacia los desencarnados a nivel físico imposible que también puede ir que también puede ir voy para quitar pero no lo quito está y tiene que no es fácil de comprender los desencarnados no tienen cuerpo físico pero adivinen pero adivinen pero adivinen cuando encarnar es lo que tiene cuerpo físico antes de que encarnen ya están dando cuenta ¿vale? no sé si sabéis que los desencarnados no están todos en el mismo nivel ni nada de eso están cada uno en su nivel diferente ¿no? hoy es donde me deben engañar pura y dura ¿no?